Bienvenido a los videotutoriales de Carriage Commercial Systems para VastOnline. Este video revisará el proceso para crear una orden de trabajo para el servicio de veteranos. Actualmente, VastOnline está integrado con Goodyear y el departamento de veteranos para proporcionar productos y servicios a quienes han servido a nuestro país. Este servicio se tratará como una cuenta nacional en VastOnline para que pueda obtener el reembolso adecuado por sus servicios. Clique en el menú Punto de Venta de la barra de herramientas vertical. Seleccione Goodyear Militar del encabezado Recibos de Entrega. Clique en el botón Agregar cliente de la ventana Búsqueda de cliente. Ingrese el contacto del cliente en el campo Enviar a. En el campo Militar, ingrese el número de militar. Ingrese el nombre Ciudad o localidad BCS en el campo Nombre y después haga clic en el icono de lupa para validar. El número en 11 se autopoblará. Ingrese la información del cliente como la dirección, teléfono y correo electrónico. Después haga clic en Información del conductor. Agregue la información del conductor. El nombre, apellido y teléfono son campos obligatorios. Clique en Guardar. Ingrese la información del vehículo y después de clic en el botón BIN para validar. Clique en Guardar y la ventana de requisitos de respuesta se mostrará. Complete los campos con información de TirexQ y haga clic en Validar para validar las respuestas. Clique en Guardar. Puede continuar trabajando como una orden regular. Si requiere asistencia adicional, contacte al equipo de soporte de Basta Online. Gracias por vernos.